¡Adiós! Más no lo digan Es la gran ciudad Donde muere el amor Es la soledad de los que luchan por triunfar Deja de esperar Signo de una amistad Él no te va a dar si no demuestras que eres más Mucho, mucho más Pasan sin mirar Déjalos pasar Son como tú piensas Más no lo digan Nace un día más En la enorme ciudad Con el mismo sol que te alumbraba en tu niñez Ya no lo verás Derramando calor Se metió su luz en la plumosa oscuridad Y una desidad Pasan sin mirar Déjalos pasar Son como tú piensas Más no lo digan Pasan sin mirar 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 Y una tristeza Se metió su luz en el aire Pasan sin mirar Tu puedes irור Tu eres rồi Mi alegría, el sol, que cada día me da tu amor. Tú eres quien le dio a mi vida calor y comprensión a mi corazón. Tú eres el ángel de mi soberanía, mi alma llena de felicidad. Amor, entrégame tu vida, entrégame tu amor. Y al fin podré vivir de todo lo que eres. Tú eres toda mi alegría, el sol, que cada día me da tu amor. Tú eres quien le dio a mi vida calor y comprensión a mi corazón. Tú eres quien le dio a mi soberanía, mi alma llena de felicidad. Amor, entrégame tu vida, entrégame tu amor. Y al fin podré vivir de todo lo que eres. Amor, entrégame tu vida, entrégame tu amor. Amor, entrégame tu vida, entrégame tu amor. Amor, entrégame tu vida, entrégame tu amor. Aplausos 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 Oye que cosa tan linda, tan llena de gracia la bella muchacha, que vende que pasa con su balanceo camino del mar. Moza de cuerpo dorado, esto de Ipanema Es como un poema la cosa más bella La cosa más linda que vieron pasar Moza de cuerpo dorado, esto de Ipanema Es como un poema la cosa más bella La cosa más linda que vieron pasar Que vieron pasar Que vieron pasar Que vieron pasar El trigo entre todas las flores Ha escogido a la amapola Y yo cojo a las dolores Dolores, Lolita, Lola Y yo, y yo cojo a las dolores Que la flor más derrumbada Dolores, Lolita, Lola Porompom, 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 pero, pero Porompom, porompom, pero, pero Porompom, porompom, porompom Acárate todo esto, hermano Que no me vengas con leyes Que paso yo soy gitano, y llevo sangre de reyes, ay que paso yo soy gitano, y llevo sangre de reyes en la palma de la mano. A loquito de tu cara, le voy a poner candao, pa' no ver las cosas raras de este mundo tan chalao, ay pa' no, ay pa' no ver las cosas raras de este mundo tan chalao, le voy, le voy a poner candao. ¡Golet! Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. Vagas por el mundo sin saber, vuelva a poder, búscate la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!